El viajero sale volado por el mundo entero No tiene miedo, no necesita mucho dinero ¿Es callejero en la carretera? Camaleón no necesita mi son No, no, no ¡Camuflado se aprovisa ya! ¡Uh, yeah! Camaleón, camaleón De Sudamérica hasta açia se subía Sin pasar por ninguna inmigración Lo descubrió un día la policía En la frontera donde hay mucha corrupción Y el capitaliza sus colores con su mía Hasta que se empezó la rebelión El camaleón Si necesita confundir su adversario El camaleón se cambia de vestuario Se forma una rueda en puerta del camaleón A ver que pase en su presentación Y el dictador se para para asistir Porque tiene en medio de lo que está por vir Y para toda la caca del sistema El camaleón la transforme en un poema Camaleón no necesita vida No, 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 no Camplado se improvisa Ay, 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 ay No, 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 no Camplado se improvisa Ay, 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 ay ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¡Buenos días! Así que en unos segundos acabamos de preparar ¿Qué es su nombre? Ryan va a cantar una canción antes de mi show juggling Espero que ustedes disfruten Nunca vi a ustedes, espero que también disfruten ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto no han visto ni? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Para participar, pero no funcionó el teléfono de música, así que no puede saber. Luego, después de mi programa, él volverá. Ey, nos diga. Yo volveré. Ok. ¿Qué está empezando? Si. Si, ¿Puedo ser la jugada? Puede ser la jugada de la jugada? Puedes cue nella una cadena. Que la jugada? No, 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 no! La energía se es suficiente. Creo que escuchaste eso. Gracias. Este. Este. ¿Qué pasa conmigo? Gracias. Voy a taparte. Si toca. Este es el batuque. Toca hasta bañar. ¿Lo escuchaste? Si toca bien. Muy bien. Pañar. Pé no chá context. Sopa. Cabal. 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 Se toca el cuerpo. Se toca el cuerpo. Se toca el cuerpo no cuerpo porque el cuerpo toca. Se toca el cuerpo no se toca. Yo tengo un toque. Un simponente un toque nunca me toca. Nunca me toca tocar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!